Tenían guerra por la buena también Sí, siguen en el mismo punto, sí Así me gusta, en la frente, campeón Eso es, que te remate el otro Otra izquierda, por allí Es un equipo entero, eh Blanco Ha batido el otro, de arriba también Rematao Oye, que no me da la kill del cabadí, me cago en la p*** No me lo estarán salvando Creo que lo está muerto ahí Que me lo están salvando Ahora sí me da la baja Y ya ha dicho enemigo descendiendo El que ha bajado debajo del puente Lo he visto, le he disparado El de la tienda no está muerto, ¿no Tyson? No lo sé, no se ha muerto el de la tienda, chicos Yo creo que queda uno por aquí De máscara Vale, lo veo Roto, batido Pero son más de una Detrás tuya, detrás tuya, nega Sí Me lo veo Arriba, en la piedra Viene el camión ¡Viene el camión! ¡Estoy perseguiéndome! Ah, lo he visto, lo he visto El problema es el camión, el gas y la espuda Va, que va, va, flota Se muere en el gas Se muere en el gas Pero bueno Madre mía Eso no sonríe, eh Eh, respira, respira Que te ahogas, ¿eh? Aquí hay dinerito Ay Está bien, sé cómo coge ¿Vuelve a hacerme la señal? Sí, lo he ido por ahí abajo, pero... Sí, estoy intentando buscar Como lo he ido cerca, estoy mirando lejos ¿Sabes? En plan, pero muy lejos Enfrente Chicos, 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 chicos No, no, no A correr, a correr Hay que saltar desde la roca de arriba del todo Para no tocar la mierda de las minas Y llegar a la otra montaña El tiri arriba O sea, que hay que subir Eso hay que subir piedra Y salto lateral No me iréis arriba No pasa nada Vamos a seguir atentos, ojos abiertos Le veo al tío por donde va Enemigo Mira que yo no le he disparado por si tenía amigos No vi ningún amigo, pero... Pues alguien más ha disparado en ambos que nosotros No sé si izquierda ¿Por la grúa puede ser? No, no Eh, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, conmigo Ah, se ha matido ¿No ha podido? ¿No ha podido turbir? Les pillo por la espalda Eh, eh, ¿dónde está? Pues será el cómpli que ha revivido Vale, ese de dónde te han disparado ¿De dónde? De por verde me ha aparecido ¿No está bien la marca? Sí, de verde Mala derecha de verde Vale Colocado ese De verde Abatido Bueno Sí, ya no dispara Está dentro de la caseta Abatido De verde Enviado reconocimiento Me agarro ni la p*** Que los tengo al lado De la de verde Se mueven Para salvarlo el compi Estáis viendo a los de cerca, ¿no? Estáis viendo a los de cerca, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero hay un moro ¡A turquidora, va! ¡Pero no, blanca! Uno ha partido rematao El otro ha ido hacia la caseta roja Voy allí Por detrás, cuidao Vea, cómprate el... ¿Te das como a revivirse, eh? ¿Sí? Vuelve sin combustible Volvemos para reposar Para abajo Voy a bajar La zona segura Se ha trasladado Dos allí al fondo Que nos apuntan Muerto rematao Refrido Uno ha batido en verde Vale, otra vez Joder, no he comprado Atacario, si no se lo tiraba Yo sí, yo tengo Dentro de la caseta Sí, sí, detrás de la caseta Hay dos, eh, allí Se ha escapa uno sin placas Uno ha batido en la caseta, creo ¿Dónde está dentro? Es uno El de la caseta está solo El de la caseta o el que está He ido para la izquierda No sé cuál le ha batido No, el de la caseta El otro se fue sin placas Sí, sí, el de la caseta Así que el otro O vuelve o deja vendido al otro Vale, me ha dado la baja Vale, viene el coche por detrás Cuidado Que parece que viene a tienda Viene, 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 seguro No aparece Tengo C4 para él De la montaña De derecha a la montaña ¿Monteña dónde me ha bajado? ¿Qué? Vale, espera ¿Amenaza roja, sargento? Vale, sí, izquierda de azul Vale, vale Ahí no es la otra grúa Cuidado, eh Debe intentar dar yo desde el flanco ¿Qué? La grúa ¿Qué? Le ha matido de la grúa Rematao El otro estaba izquierda de azul Vale, me he hecho atrás Hay tiros arriba a mi izquierda, eh Vale Ahí estáis muy mal Deberíais de venir hacia nosotros Para subir la montaña, chicos Y más si os cazan Sí, sí Aquí arriba Morao, detrás de Morao Aquí mismo Sí, le veo Morao Ahí está Sin placas Coño Lo tiene ahí Vale Vale Ok Ven hacia mi izquierda Gente Unos cuantos Que vengas hacia mí Ya no nos quedemos solos Tenemos que ir por el borde Es otra caja de balas Llevamos alguna de placas ¿No? De placas Tenía una caja de balas Aquí ves, acá hay gente Sabía yo Sabía yo Es uno muerto y rematado No sé si hay más Buscando O si ese era el último Y han subido ajo compañero A turdo A turdo Se ha matado Veo, veo Zocadizo Sin placas Se va Le sigo Abatido Le pilla gas Vale Se pega con otro equipo Tenemos piedra Cuidado Abatido Tiro Rafimo de cobertura Por ahí no van a venir Que tiene un ataque Apoyar a Zen que está sola Otra izquierda Hasta la izquierda nuestra Me ha pegado a alga gente Se está cayendo el puto Rafimo Ahí coño Cabo en la leche Ven ya iso Voy, voy, voy O que sea Vale, vale ¿Os ha de equipo de todos los de abajo? No, me disparan enfrente Me dispara un equipo de naranja Tenéis que tirarme un ataque Y no estoy muerto Tirarme un ataque Y no estoy muerto ¿En naranja? No puedo, no puedo Corre rápido Para la derecha Para la tienda Corre rápido Eso es tierra zona Tenéis que comprar Píjate el revivito Píjate el revivito Ponga el romano Que no haya ninguno metido Se estaban pegando aquí a dos metros En esta piedra Cuidado Izquierda Sí, estoy avanzando aquí justo por el borde Queda gente aún Abajo y de ahí mismo delante Lo remazo En las ruinas hay gente abajo Allí En verde Con eso Crackeado Cuidado Buena Caja de muni Caja de muni gente Abatido Nos hemos doble abatido El conejo y yo Vale Ok En ruina Vale No, eso es otra guerra Tenemos gente detrás Gente detrás Gente detrás Por donde vinimos Les ha disparado Gente de más atrás Aquí abajo Se disparan aquí abajo Mía Abajo Nos abrimos a derecha Vale, aguantar No, no, aguanto Lo digo para Vale, vale 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 El de izquierda lo abatiste Pero lo pudiste rematar El otro para la tienda a la derecha Alguien lo remató Yo que sí Quedó un equipo Solo quedó un equipo Por ahí va uno Abatido Abatido uno justo Arrasadlo Uno fue hacia la tienda a la derecha En verde Izquierda mía No tengo tiro Te sube uno Por el borde naranja Por tu izquierda Sargento Va full rodeando Solo quedáis cinco Queda uno Sí Yo he visto Uno por donde es sargento Sí Intentando rodear Por abajo a la izquierda Por detrás de naranja O tiene máscara O era un destello de esos Si no se ha ido De la botella Por aquí La zona segura Se ha trasladado Ha llegado mucho más sitio Sí Ha dado la vuelta Mira Vamos Vale Buena gente Uff Buena Joder Buena ¡Gracias! Voy a probar a desenchufar la capturadora y volver a enchufarla Y alguno está diciendo Tyson, ¿cuáles son los mejores accesorios? ¿Qué accesorios llevas en tu Cooper Diamantada? ¿Por qué los tienes? Quito mi feo cara para que puedas verlo bien ¿Te gusta? ¿Has pausado la pantalla? Bien, pues vamos por el Swiss Muchos me preguntan por el Swiss No ha cambiado nada desde que salió con Cold War Los mismos accesorios Con esto es una maravilla El resto depende de tus dedos Apunta bien y dispara Deja tu like y hasta el próximo vídeo Y no te pierdas más en directo Es un espectáculo